Mira wey, nomas te voy a preguntar una vez ¿Dónde chingados dejaste el Tupperware de mi jefa? Esa madre te la presté wey Y ahora mi mam ya me está preguntando dónde está Cuando se da cuenta me va a matar cabrón ¿Cómo te da? 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 ¿Para qué me haces a mi chingada wey? No mames ¿Qué te ha preguntado? ¿Qué te lo regrese wey? ¿Qué te lo regrese cabrón? ¿Qué me has detenido la tapa wey? Ay wey no Vámonos Duro Vámonos Voltecita Duro Sol 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 Vámonos Duro Duro Solo 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 Vámonos Vámonos ¡Tico Solo ¡Vámonos Anda wey! No es wey Jajajaja ¡S ladies Tú eres wey Đo Y gozan de rodillas. Ahora sí que vas a la verga, güey. Espérate, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no te aguites, cabrón. Ahí te va, güey. ¡Tómele, güey! ¡Ándele! ¡Tómele, güey! Es lo que le pasa, cabrón. Ya dije, güey. No pierdas mi pinche tupperware, si no vas a valer su gran madre, güey. Bueno, pues ahí está, güey. ¡Tómele! ¡Échale, cabrón! ¡Ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Ya párale, cabrón! Ya te dije, güey. ¡Pinche tupperware! ¡Los vas a hacer para los pinches tamales, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya párale, güey! ¡Te lo regrese, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Ya sé qué pinche pedo, güey! ¡Ahora voy a tener que traer mi pinche comida a work, güey! ¡Con puro pinche foil paper, güey! ¡Esta madre me da asco, güey! ¡Me vas a pinche quemar, güey! ¡Por eso te voy a hacer esto, güey! ¡Por pinche tupperware, güey! ¡No tengo pinche lunchbox ni nada, güey! ¡Nomás el pinche tupperware que me prestó mi mami! ¡Ahora valió un puro más! ¡Por favor, güey! ¡Yo te regrese a esa madre, güey! ¡Yo te regrese, cabrón! ¡Búscale los pinches gabinetes, güey! ¡Búscale, güey! ¡Búscale los pinches gabinetes, güey! ¡Ahí va a estar, güey! ¡Ahí va a estar, cabrón! ¡Te estoy siguiendo, güey! ¡Ahora que sí va a salir verga, güey! ¡Por robando! ¡Yo tenía el tupperware, pendejo!